La comparancencia hoy del Partido Popular viene motivada de nuevo por una situación que se repite y en la que la actitud del equipo de gobierno ya no hay más remedio que calificarla de una falta total de respeto hacia los ciudadanos, hacia los comerciantes, hacia los viandantes y hacia los empresarios de Chiclana, hacia el pueblo de Chiclana. ¿Por qué? Porque se está produciendo una dejadez total en el tema de obras de Chiclana. El centro vive un continuo colapso. No se puede acceder al centro. Hay una obra… Yo creo que desde el Partido Popular tenemos que explicar el problema de esa obra, de lo que está pasando con esa obra, y tenemos la obligación de explicar los objetivos del equipo de gobierno socialista en cuanto a ese tema. Se trata de la obra de Jesús Nazareno, una obra en la que el alcalde Román se ha propuesto que se eternice, sin motivo, que se eternice para que en primer lugar se aleje de la gestión del PP y si alguien recuerda que es del PP que la recuerde con un mal recuerdo, que la tenga presente con un mal recuerdo, con el recuerdo de un tráfico cortado, con el recuerdo de una ciudad en caos. Estamos viendo que esa actitud no tiene que ver nada con el interés general. Estamos viendo una obra que pasa los meses y los meses y continúa igual. Estamos viendo una obra donde hay cinco operarios trabajando. Y estamos viendo cómo hace menos de un año se hicieron obras de igual calado, se urbanizaron calles del centro de Chiclana y las obras tardaron dos meses en hacerse. Dos meses estaba el tráfico circulando, incluso hasta menos tiempo se cortó el tráfico durante ese periodo. Pero con el tema de Jesús Nazareno, una arteria principal del pueblo, llevamos aproximadamente desde el verano, llevamos ya dos o tres meses con el tráfico cortado. Y eso supone un caos total en el centro. Tenemos una ciudad compleja para el tráfico con las obras del tranvía en las que también parece que no hay ningún interés. Las obras del tranvía parece que al equipo de gobierno socialista pues simplemente no le importa, no le importa lo que le afecta a los ciudadanos. Y tenemos el centro de Chiclana con la arteria principal cortada. Y se llegan a situaciones como las que se viven este fin de semana. Este fin de semana se celebrará la feria de la tapa y va a haber momentos en que vamos a estar totalmente aislados en el centro. Se va a cortar la calle de Jesús Nazareno y se va a cortar la Alameda del Río. Esto no es bueno para los comerciantes ni tampoco para los empresarios de la zona. Pero en el día a día que se está viviendo en Chiclana, son muchos ya los chiclaneros. Tenemos que salir de nuevo con este tema porque son muchos los chiclaneros que una y otra vez vienen hacia los concejales del Partido Popular, nos expresan sus quejas y nos dicen lo insostenible de esta situación. Y yo quisiera decirle a todos los ciudadanos una cosa muy tranquila y muy clara. Cada vez que usted tiene que dar la vuelta, cada vez que usted está en un atasco en el centro de Chiclana, se debe a que el alcalde Román no quiere acabar la obra, no tiene interés en acabar la obra. Le da igual el tiempo que dure la obra. Eso es así. Y ese es el interés que tiene el equipo socialista por arreglar los problemas de tráfico en Chiclana. Otra cosa también que quería decir. Creo que el proyecto de la plaza de Jesús Nazareno hay que hacerlo, hay que realizarlo tal como está proyectado. No podemos volver a caer en actuaciones caciquiles donde un alcalde decide sobre planos, borra, pinta como si él fuera un diseñador o si él fuera un arquitecto. Tenemos que dejar las decisiones técnicas en manos de los técnicos. Los alcaldes, los concejales no son los que tienen que coger la gomita y el lapicito y diseñar. Porque así tenemos la ciudad que tenemos. Por ese tipo de actuaciones, por ese tipo de actuaciones tenemos la ciudad que tenemos y por ese tipo de actuaciones tenemos la plaza sobre el río que tenemos y por ese tipo de actuaciones tenemos la plaza mayor que tenemos. Entonces pedimos desde aquí ya, desde aquí lo pedimos ya, que se respete el proyecto íntegro de la plaza de Jesús Nazareno de la Alameda Lora. Tal como está diseñado, con el mobiliario que estaba diseñado, con el mobiliario que estaba elegido por los técnicos. No por caprichos de alcaldes que tienen un gusto ya demostrado, ya más que demostrado, dudoso. Y unas decisiones en cuanto a estéticas, dudosas. Solamente hay que ver la herencia que tenemos ya. Con esos dos ejemplos creo que vale. Entonces, solamente insistir en este tema. La calle Jesús Nazareno, el corte de la calle Jesús Nazareno de la Alameda Lora, de la calle Larga, está produciendo un caos urbanístico impresionante. Y además no hay ningún interés en arreglar. Lo llevamos tres o cuatro meses de obra, tres o cuatro meses molestando continuamente a los chiclaneros, viviendo en un colapso total. Y esto no se puede tolerar. No creo que con una simple conversación con la empresa constructora esto se arregla. Porque lo hemos arreglado nosotros, porque hemos hablado con la empresa constructora y hemos cambiado el planning. Hemos llegado a un acuerdo con respecto al planning de obra. Con respecto a los tiempos que duraba la obra. Y se puede arreglar. Pero no hay ningún interés. Parece que el interés que hay es el de, bueno, que sepan que esta obra es del anterior equipo de gobierno y que sepan que, por lo tanto, es un fastidio para ustedes, señores chiclaneros. Y esto se puede hacer de otra manera. Y esto estaba pensado hacerlo de otra manera. Y eso es lo que queremos trasladar a los chiclaneros. Cuando hay una obra, se ve el planning de la obra. Se recapacitan los tiempos que dura la obra. Y se le exige, según la obra que sea, a la empresa unos plazos. Eso es lo que hay que hacer si no se quiere molestar al resto de los ciudadanos. Bueno, yo no le puedo hablar de plazo, pero yo creo, porque, en primer lugar, porque no lo sé ahora mismo, no se lo puedo contestar. Pero yo creo que un tipo, una obra como esa, más de cuatro o cinco meses no se puede hacer. Pero es que, además, las empresas que han optado a esa obra, y esta empresa en concreto, con todas esas empresas se puede llegar a un acuerdo. Se puede llegar a doble turno. Se puede llegar a incrementar plantillas. Y esa obra se puede aligerar. Porque así lo hemos hecho. Porque así se hace obra en todas las ciudades. Y vemos que obras que afectan a vías importantes, a arterias principales de las ciudades, no están meses y meses paralizados. Esas obras se tratan de otra manera. Y todos los ayuntamientos la tratan de otra manera. Todo en menos este, que alarga y eterniza esa obra, con el consiguiente fastidio de todos los chiclaneros. Y, por supuesto, costándole el dinero todos los días a los comerciantes de la zona, costándole el dinero a los empresarios que viven por allí y molestando a los vecinos que viven por allí. En primer lugar, los que les duelen. Pero después, todos los chiclaneros que tienen que hacer una vuelta impresionante en Chiclana para rodear el casco histórico. Y eso no se puede consentir. Eso es una falta de voluntad, es una falta de respeto, sobre todo. Yo lo interpretaré de una falta de respeto hacia los ciudadanos, hacia los comerciantes y hacia los vecinos. Nada más. Gracias.